Música Música ¿Y cómo es? Es como salada. Sí, de fuera. ¿Es salada como qué, por ejemplo? La poma. ¿La poma es salada o es ácida? Es una mica ácida. Ácida. Colaremos el espíritu. Sonido. Hğu vitesse. El temps. Pues halos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!